Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio los luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el antocielo Su fondo estrellado Las multitudes al hombre Que yo amo Ok, your turn Cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumrando La ruta del alma del que estoy amando La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida Que me ha dado tanto